Ha llegado la hora, ha llegado el momento, aquí comienza la entrevista de tu grupo favorito, transmitiendo desde Chihuahua, El Paso, Texas, California, y Kansas, ellos son los primos, y están aquí, estilo Chihuahua. Hola que tal, muy buenas tardes, soy Anet, transmitiendoles desde Chihuahua, Chihuahua, y bueno pues para que vamos a presentar a la prima, así que prima. Yo soy la prima Liz desde El Paso, Texas, y bueno vamos a empezar aquí con la entrevista con Raquel Mendiola. Así es, y bueno pues por aquí vamos a pasar a esta muchachona, que salude Raquel. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por darme este espacio, estoy muy agradecida con ustedes. Así es, y bueno pues, Racita, por aquí queremos nosotros, bueno pues lo que es presentarles a Raquel, que bueno pues ahorita anda promocionando una nueva rolita que se llama Quédate o Llévame, que bueno pues esta canción es de lo más nuevecito que trae ella, y bueno pues está en corte norteño, y bueno pues por ahí, prima Liz, a ver, por ahí mande unos saluditos. Claro que sí, bueno ahí para empezar, ahí saludos para Mariela Juárez, ahí que también está por cumplir unos añotes el día de mañana, y festejar ahí el cumpleaños, ahí de la mami Mariela. Así es, y bueno pues, vamos a dejar a la gente que escuche esta canción que se llama Quédate o Llévame, de Raquel Mendiola, y bueno pues después de eso van a venir por aquí unas preguntitas, también la Rocita, si quiere hacerle alguna pregunta, pues ya sabe que se puede comunicar a través de Facebook, ahí en Estilo Chihuahua, o directamente al Facebook de ella, y bueno pues por aquí nosotros vamos a pasar lo que son las preguntas y saludos, así que bueno pues por ahí Raquel, ¿Algún saludo que quieras mandar tú? Claro que sí, quiero mandar un saludo para toda mi gente de Ciudad Juárez, Chihuahua, para mis abuelos que viven allá en El Paso, Texas, a toda mi familia que vive en El Paso, Texas, y pues a toda la gente que nos está escuchando a través de su estación Estilo Chihuahua. Así es, así que bueno pues mi Rocita, vámonos con esta canción, y después de eso continuamos, así que ya saben, están aquí escuchando Estilo Chihuahua, la mejor radio norteña vía internet, así que vámonos. Pues ahora sí Rocita, miren cómo estuvo esta rolita, quédate o llévame de Raquel Mendiola, lo más no necesito que trae ella, y bueno pues por aquí vamos a comenzar con lo que son las preguntas, para irla conociendo un poquito más, así que Raquel, ¿estás lista? Lista. Que esto está peor que el examen de matemáticas, ¿eh? Híjole no, nada más con que me vayan a preguntar cosas buenas. No, no, eso sí, después ya vienen las ojillas, las de ciencia, todas esas, ¿eh? Híjole. Bueno pues, vámonos pues. Bueno pues, vámonos con lo primero, este, ¿de qué parte eres tú? Soy nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Y ahorita dónde estás radicando? Estoy radicando en Oklahoma City y en Dallas, Texas. Miren nada más, y bueno pues por ahí para la gente que quiere saber cuántos años tienes. Híjole, como cuántos me calculan así por la vocecilla. No, pues sí te ves chiquilla, ¿verdad Primalis? Sí. Yo ya sé, yo ya sé. Veintidós años tengo. Veintidós, no, pues sí estás muy chiquilla todavía. Todavía estás muy chiquilla la muchacha, te parece que somos de Chihuahua. Hasta parece, ¿verdad? No, pues por ahí, mire racita nada más esta muchachona, Raquel, por ahí con veintidós, veintidós añitos todavía, así que tiene todavía mucho futuro en la música, ¿verdad? A ver, por ahí, Primalis, mande algunos saludos. Claro que sí, ahí saludos para nuestro amigo Oscar Regino, también ahí para Jacobo Regino, a Richard Flores, ahí a Junior García, a Antonia Rangel, ahí para María Hernández, JJ Jásquez, Vane Chávez, Itzel Salgado, a Maggie Almarguer, ahí a Jair, ahí que también nos está escuchando nuestro amigo Jair. Ahí a José Socorro Figueroa, también ahí para Jaime Mendiola, ahí para Juan Cura, a Cristal Berumen, a Arturo Alonso, a Vector Guerrero, a Alma Nevares, ahí para Estelita Valenzuela, también ahí para Lupita Vázquez, ¿cómo ve, Prima? No, pues sí anda la gente muy activa, ¿verdad, Prima? Sí, claro que sí, ahí está la gente ya muy activa dando likes. A ver, bueno, pues... Nuevo México, ¿verdad? Por lo visto. Pura racita suya, ¿verdad, Raquel? Haga de cuenta que sí, puros vecinos. Miren nada más. Y bueno, pues por ahí vamos a darle también un saludote muy especial ahí para la buena amiga Las Chapis, que bueno, pues por ahí también está escuchando lo que es Estilo Chihuas. Y bueno, pues a toda la racita que, bueno, pues nos escucha a través de Villa Yatún, o ahí por su compu, su lab, saludos para ellos. Ya saben que si quieren algún saludo, pueden comunicarse con nosotros a la página de Facebook de Estilo Chihuas. Y bueno, pues para seguirle, Raquel, ahí con más preguntas, coméntanos un poquito de por qué sacar esta canción, de quién es esta canción, quién te está apoyando. Bueno, bueno, aparte del apoyo de mis padres, que estoy muy agradecida con ellos porque siempre han guiado mi camino de buena manera, al igual toda mi familia. Esta canción la compuso Oscar Regino, muy buen músico, muy buen compositor, muy buen cantante. Y decidimos grabar esta canción porque yo se la escuché a él, ¿verdad? Me la enseñó. Y esa canción, de hecho, Oscar la iba a meter en su material discográfico, pero llegué yo y le dije, ¿sabes qué? Me gusta tu canción. Y me dijo, ok, pues vamos, grabala. Y gracias a él y a toda la producción, a todos los niños que me ayudaron a grabar, hicimos este tema que se llama Quédate o Llévame. Es un tema para la gente que está enamorada. Yo pienso que muchos jóvenes como nosotros y gente también, pues ya más grande, van a identificar muchísimo con él. Porque habla de una canción que es totalmente de amor y que a todos nos ha pasado que tienes el amor de tu vida enfrente y ¿qué es lo que le dices? O te quedas o me llevas. Eso nada más. Y bueno, pues por ahí también lo que platicábamos fuera del aire es que bueno, pues lo que tú más cantas ahorita es lo que es el género ranchero, un poquito más de mariachi. Y bueno, pues ahí a la gente que desee buscarte ahí en YouTube, por ahí busquen como Raquel Mendiola, por ahí no lo van a aparecer las canciones donde ella tiene así canciones en versión banda y bueno, pues con lo que es mariachi. Y bueno, que próximamente por ahí me imagino que va a estar la canción de Quédate o Llévame. Y bueno, pues también para buscarla ahí en el iTunes, ¿verdad, Raquel? Claro que sí, la canción la vamos a subir en iTunes, en iTunes, Amazon, en Google Play y más o menos va a estar como dentro de una semana ya va a estar a la venta para la gente que guste de la canción y yo les voy a agradecer mucho si me siguen apoyando porque la verdad pues sin la gente, sin el apoyo al público, nosotros como cantantes y principiantes, ¿verdad? No, no sabríamos nada porque ellos son los que nos hacen subir poco a poquito. Así es, y bueno, pues uno siempre debe ser muy agradecido con, bueno, pues con todo el público que nos escucha y bueno, pues siempre entregarle lo más honesto de nosotros, ¿verdad, Raquel? Claro que sí, porque nosotros lo hacemos con todo el corazón, con todas las ganas de que la gente le guste y al igual le invertimos muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y para mí principalmente es, pues, ¿qué les puedo decir? Siempre cantar siempre ha sido mi vida, siempre ha sido una de las cosas que sueño con querer hacer toda una vida porque gracias a Dios, Dios me concedió el don de cantar y pues muy agradecida por todo el apoyo y gracias a ustedes también al igual por darme este espacio. Para mí es un gran honor tenerlos como el radio principal que tocó mi canción por primera vez y eso nunca se olvida, siempre se queda presente en el pensamiento. Pues hay que darle la patadita, ¿verdad, Prima Liz? Claro, claro que sí, ahí la patadita de buena suerte ahí para Raquel, Raquel que le vaya muy bien. Aquí me ando atorando porque estoy escuchando lo bonito que nos está diciendo. Ay, es que está de la Prima. Claro que sí, también es un orgullo tenerla aquí. Bueno, también ahí le están diciendo que muy bonita canción, que muchas felicidades aquí de todos los radioescuchas que están dejando ya aquí sus mensajes, mensajes de textos. A mensajes privados, bueno, saludos ahí para Aguascalientes y a la raza de Oklahoma City que también ahí nos están escuchando. Así sí, bueno, pues Raquel, por ahí también pláticanos un poquito de cuáles son las metas que tienes tú como cantante y bueno, pues cuáles son los proyectos y qué es lo que esperas tú en esta carrera. Bueno, pues principalmente ahorita estoy todavía en el proceso de terminar mi disco y esperamos y todas las demás canciones que vengan, que también algunas van a ser videotas, esperamos que sean del gusto de ustedes. Y como cantante, pues seguimos siempre en el corazón de todos y igualmente, pues echarle muchísimas ganas para poder salir adelante. Bueno, y ya que nos estás platicando ahí de, bueno, pues de que ya me lo vas a tener por ahí el disco, pláticanos un poquito por ahí, dinos qué es lo que va a venir en este disco. Bueno, algunas son canciones inéditas de algunos compositores, este, como, no sé si conozcan a Christian Valle, tenemos algunas canciones de él y de Oscar Regina, vamos a meter otras canciones de Oscar y por ahí algunos covers que todavía estamos tratando de buscar para que sea una música, que sea viejita, pero que sea bonita y modernizarla más que nada. Y hacerlo al estilo de una mujer como nosotros, porque también las mujeres podemos. Eso es todo. Y bueno, pues por ahí, este, qué es lo que va a ser así, versiones norteñas todas o va a ser género ranchero o pláticanos en eso. Sí, van a ser, este, todo va a ser un disco norteño y la canción de Quédate y Llévame la vamos a hacer estilo acústica, acústica entre pop y acústica, también para, pues también para darle el gusto a la gente. En otro tipo de género. Y pues vamos a traer también ahí unas cumbias estilos a Tebo también por ahí para toda la gente que guste cumbias y le gusten dar ahí en el baile. Por ahí también vamos a traer algunos temas inéditos. Y pues qué más les puedo platicar. Que me sigan en Facebook, en YouTube y en Twitter y en Instagram como Raquel Mendiola. Mira, nada más, y bueno, por ahí Raquel, tú ya has estado así en un escenario cantando lo que es la música norteña. De hecho, bueno, he estado más como cuatro veces en este año, fue cuando yo empecé a cantar el género norteño. Este, hace poquito que subí con algunas agrupaciones, amigos míos que me ayudaron y me apoyaron en ese momento de querer ser cantante norteño estilo Chihuahua. Entonces, ellos también me ayudaron bastante. Y ahorita estamos trabajando con un grupo que se llama La Entidad Norteña, que viene siendo ya Raquel Mendiola y su entidad norteña. Una agrupación de muchachos, pues que tienen los mismos sueños que yo, ¿verdad? Y entonces vamos en busca de un buen logro para todos como agrupación y como personas, porque todos tenemos el mismo propósito. Y esperemos en Dios que la gente me apoye y me siga apoyando como siempre. Yo estoy totalmente agradecida con ellos por todo el apoyo que me ha brindado. A toda la gente de Oklahoma City, a la de Dallas también, a la de Ciudad Juárez Chihuahua. Muchísimas gracias, porque a pesar de que ya tengo cinco años que no voy para México, para Ciudad Juárez, la gente todavía aún me recuerda con esos videos que pasan en televisión cuando yo era una niña de 12 años. Y aún así, todavía sigo ya viva. Y eso me da mucho orgullo, porque a mí no se me olvida de dónde vengo. Eso es lo bueno, que uno no olvide sus raíces. Y bueno, pues que siempre esté, bueno, pues teniendo a toda la gente contenta. Que bueno, pues eso no es lo que debe hacer uno, pero bueno, pues en lo que es esta carrera sí se debe esforzar uno mucho. Sí, requiere de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Que a veces uno, como yo que me dedico a esto, ¿verdad? Que es a lo, le digo a mi madre, le digo, madre, pues no se me dio mucho en la escuela. Le digo, Dios por algo me va a haber dado este don. Así que hay que utilizarlo de la mejor manera posible. Y pues a mí es un gusto para mí estar cantando. Es algo que disfruto muchísimo. Y que siempre trato de hacerlo mejor para que la gente, para que mis seguidores que me siguen en mis redes sociales estén contentos con todo. Y espero que a través de su radio también, más gente se una, ¿verdad? A este sueño, porque aún todavía es un sueño que estamos en proceso de hacerlo realidad. Así es, y bueno, pues ¿cómo ves tú a la gente? ¿Sí se ve que te apoya, tu familia? Sí, no, de hecho, aquí en Oklahoma City yo tengo más, tengo cuatro años viviendo aquí, ¿verdad? Y es una ciudad muy pequeña, pero de mucha gente que, que muy sincera, que me ha ayudado bastante, bastante me ha ayudado. Tengo muchísimos amigos aquí. Y señores que aún a veces uno y yo no conozco, porque ya ves que en Facebook te agregan y no sabes ni quién es. Y me pongo a platicar a veces con ellos y los trato, los miro y me saludan y nos ponemos a platicar como si nos conociéramos. Y yo siempre le he dicho a mi mamá, porque muchas de las veces me dicen, es que eres demasiado sencilla, tú eres una artista. Le digo, no, pero yo no me voy a comportar como algo que no soy, porque tal vez sea una cantante, tal vez sí sea una artista, pero hay un nivel en que a mí me gusta tratar a la gente personalmente. Si me saludan, yo saludo, si me sonrían, yo les sonrío. A mí siempre me ha gustado mucho estar entre la gente, no me gusta estar ahí, haciéndome como la que hay, sí, ¿verdad? Ya llegó la artista. Entonces yo siempre he sido una persona muy sencilla y gracias a mis padres y a mis abuelos, porque gracias a Dios soy de esa manera y siempre quiero seguir siendo igual y al igual si me pasa algo, jálenme las orejas y díganme, ¿saben qué? Ya, te estás subiendo, tranquila. Pero primero Dios, espero que no suceda eso, porque yo sé muy bien lo que quiero y sé muy bien la persona que soy yo. Así que cualquier vez que me miren por ahí, salúdenme, yo los saludo igual y pues nos la vamos a pasar muy bien. Bueno, pues por ahí tuvimos un problemita técnico, pero ya estamos nuevamente aquí con Raquel y bueno, pues también ahí con la prima Liz. Prima Liz, no sé si quieres mandar saludos también tú, Raquel. Sí, quiero mandar saludos a Mariela, Mariela la jerezana, porque me estaba ayudando aquí con ustedes para contactarme aquí con ustedes. Así que un saludote para allá, para Brian, que mañana voy a estar allá cantando en su fiesta. También para la gente que guste ir, hoy vamos a tener la fiesta, no, 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 todo lo que da. Y bueno, ahí también saludos para Sandra y César Ramírez, ahí para Jesús Arteaga, ahí para Rey Montes, ahí para José Eduardo Pacheco. Ahí para nuestro amigo también de Ricardo Acosta. Así es, y bueno, pues por ahí seguimos con, bueno, pues conociéndote un poquito más Raquel para que la gente también empiece a conocerte y bueno, pues que empiece a apoyarte en lo que es tu carrera como cantante. Y bueno, pues este, me imagino que por ahí ya la gente ya debe estar viendo los videos tuyos donde estás cantando y bueno, pues yo creo que han de querer conocer un poquito más. ¿Podrías cantarnos algo a capela? ¿Qué les cantaré? Pues lo que quieras tú. ¿Qué les parece si les cantamos un pedacito de Quédate y Llévame? Ok, está bien. ¿Qué tal si te hacemos unas pruebas? Ya que tú dijiste que te gustabas, bueno, fuera del aire comentabas de la banda, de lo que es Los Rancheros con Mariachi del pop. ¿Qué tal si te hacemos unas pruebas aquí, Raquel? Sale, vámonos. Sale, pues bueno, pues por ahí vamos pues con esto, lo que es Quédate. O ya me encantan unos un pedacito que sería, digamos, en lo norteño. Ok, vámonos pues. Quédate conmigo, llévame contigo. No soporto estar lejos de ti. Me muero si tú no estás, quédate conmigo. Ahí está, quédate conmigo. Ahí está, quédate, llévame. Ay, no más. Versión orteñita, a ver, algo así estilo banda. ¿Qué me vas a dar si vuelvo, que merezca el sacrificio, porque el día en que nos dejamos, no entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme, si lo hiciste de mentiras, yo si lo hice de verdad. Mientras tú sales de mi alma, otro amor se va metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, que aunque no aprovecho nada, pero tú también si vuelvo, dime, ¿qué me vas a dar? Ahí está, ¿qué me vas a dar si vuelvo? Ay, no más. En peligro y le caigan las piedras ahí a Óscar, ¿eh? A ver, y algo por ahí, algo así como a lo que es el género ranchero, algo así más estilo de mariachi, por ahí algo de lo más conocido, Raquel. A ver, a ver, a ver. Amor de los dos. Eso. Y bueno, pues algo así, un poquito más de pop. ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están? Ya no me necesitan. ¿Qué voy a hacer con tu parecita? ¿Qué voy a hacer yo y que te vas dejando todo atrás? Dejando tanto amor. ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? ¿Qué ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Tanto amor. De hecho, esa canción también está en género norteño. También al ratito la vamos a sacar también para que la escuchen. Y por aquí, por el estilo de Chihuas también. ¿Cómo no? Pues miren nada más, ¿qué tal cómo la ven ahí con la buena amiga Raquel Mendiola? Que bueno, pues todo ya estamos viendo y checando que en todos los géneros le cae muy bien su voz. Tiene muy bonita voz Raquel. Y bueno, pues ya verá que la gente la va a estar apoyando mucho. Y bueno, pues ya sabe que aquí estilo Chihuas siempre le va a ofrecer. Y bueno, pues siempre le va a tener las puertas abiertas. Ahí para que siga usted con, bueno, pues con lo que es esta carrera y siempre apoyándola a usted. No, muchísimas gracias a ustedes por brindarme su espacio. Muy agradecida y espero y conocerlos muy pronto. Y pues muchísimas gracias igual a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo y un abrazo y un besote para todos los muchachos guapos de su amiga Raquel Mendiola. Y bueno, prima, ahí saluditos para Sandra y César Ramírez que nos están escuchando ahí desde Bryant, Texas. Y bueno, ahí también la última cancioncita, Las Mañanitas. Ahí para Mariela Juárez que va a estar cumpliendo años el día de mañana. A ver Raquel, ahí para que le cante a Mariela Las Mañanitas de una vez. Ok, va. Que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Ni en el apatismo, cantaron los ruiseñores. Y ya viene amaneciendo, que a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ahí está. Así es. Bueno, pues, por ahí nuevamente mencione las páginas, sus redes sociales, donde la pueden encontrar a usted, Raquel. Claro que sí, en Facebook como Raquel Mendiola, en Instagram como Raquel Mendiola 91 y en YouTube como Raquel Mendiola 03. Ahí está. Por ahí, este, vas a tener algunos eventos próximamente, también para que por ahí nos des, este, las fechas o algo, Raquel. Bueno, pues, ahorita todavía estamos pendientes con la agenda, pero cuando las tengamos, se las vamos a pasar a ustedes para que nos pongamos de acuerdo. Así es, y bueno, pues, por ahí recordándole a la gente que, bueno, cuando empiece ya, digamos, las giras, por ahí, Raquel, vayan y visiten a que, bueno, pues, ya por aquí he escuchado un poquito de ella. Y claro que sí nos convence, así que hay que apoyarla mucho. Recuerden, es talento, talento mexicano. Y bueno, pues, siempre hay que serles fiel y apoyar lo que es este género de música, ya sea ranchero, banda, este, norteño, grupero, todo este tipo de género, lo que representa a México. Y bueno, pues, por ahí algo más que quieras agregar tú, Raquel. No, pues, nada más. Muchísimas gracias a ustedes por, por tenerme aquí en este espacio. Y pues, nada más agradecida y pues esperamos y nos volvamos a escuchar muy pronto. Así es, esperamos que, bueno, cuando ya tengas tu disco completo, venga, si lo presentas nuevamente aquí, Estilo Chihuahua. Claro que sí, primeramente, Dios. Y pues, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Así es, y bueno, pues, aquí, Estilo Chihuahua, no te desea suerte, te deseamos mucho éxito. Así que échale muchas ganas y, bueno, pues, pon en alto lo que es la mujer. Y bueno, pues, cantando lo que es este género tan difícil, lo que es la música norteña, ya que no hay tanta gente, bueno, tanta mujer cantando este género. A ver, por ahí, Prima Liz. Claro que sí, bueno, ahí saluditos para toda la raza que escucha Estilo Chivas, ahí para el estado de Hidalgo. Nos están escuchando desde Hidalgo. Ahí también saludos para Houston, Texas, que también allá nos están escuchando. Ahí para Jorge Briones. Claro que sí, ahí para Bryant, Texas, Oklahoma City. También ahí para California, que también ahí nos están escuchando. Y claro, aquí todo el estado de Texas. Así es, y bueno, pues, ¿algo más que quiera agregar usted, Prima Liz? No, eso es todo. Muchas gracias a Raquel por estar aquí con nosotros, vernos acompañado y ver presentado aquí su primer corte promocional que se llama Quédate o Llévame. Ahí para que la sigan pidiendo aquí a través de Estilo Chivas. Así es, y bueno, pues, Racita, aquí lo vamos a dejar ya nuevamente con esa rolita para que la vuelvan a escuchar, la conozcan. Y bueno, pues, empiecen a buscarla por ahí ya cuando esté en iTunes. Y bueno, pues, hay que apoyar mucho a esta muchachona. Por ahí búsquenla en su Facebook, en lo que es YouTube y en el Twitter para que estén en contacto con ella. Así que bueno, pues, recuerden, ustedes estuvieron escuchando la mejor radio norteña vía internet a Raquel Mendiola. Y sigan escuchando por ahí, vamos a dejarles con esta canción que se llama Quédate o Llévame. Y seguimos aquí en Estilo Chivas. Esta fue una entrevista más de tu grupo favorito. Gracias por estar con nosotros. Y te esperamos en la próxima entrevista solamente aquí. Estilo Chivas. Gracias. 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 Gracias.